¡Hola! Soy Sofía y esto es Es Bueno Saberlo. Son muchas las películas que se han basado en libros clásicos, ya que los creadores siempre han tomado mucha inspiración en la literatura desde sus inicios. Estas son algunas de las sagas que se han inspirado en clásicos literarios. Saga Crepúsculo. Esta historia de amor nos narra la historia entre una mortal y un vampiro. Y los cuatro libros de la saga se inspiraron principalmente en clásicos literarios. Por ejemplo, Crepúsculo se inspiró en Orgullo y Prejuicio, de Jane Austen. Luna Nueva, en Romeo y Julieta, de William Shakespeare. Eclipse, en Cumbres Borrascosas, de Emily Bronte. Y por último, el cuarto libro de la saga Amanecer, el cual se inspiró en El Mercader de Venecia y Sueño de una noche de verano, los dos, de William Shakespeare. Divergente. Divergente sigue la vida de Beatrice Pryor, un adolescente de 16 años quien vive en una sociedad creada después de la Gran Paz. Esta sociedad está dividida en cinco facciones, las cuales se crearon para erradicar los males que la llevaron a la guerra. Esta trilogía tiene algunos aspectos que podemos ver en el libro Un Mundo Feliz, de Aldous Huxley. Por ejemplo, la clasificación de la sociedad, la existencia de personas en contra y fuera de este sistema, y por último, la guerra. Los Juegos del Hambre. Esta saga se basa principalmente en la experiencia de Katniss Everdeen en los Juegos del Hambre, en donde un chico y una chica de cada distrito participan en una batalla a muerte. Muchos notaron similitudes entre el libro Battle Royale de Kushun Takami, en el cual nos vemos adentrados en un Japón alternativo, en donde el gobierno hace que adolescentes peleen entre sí. ¿Les parece conocido? Cazadores de sombras, Renacimiento. Seguro has escuchado de la popular saga escrita por Cassandra Clare sobre guerreros mitad ángeles, mitad humanos. Clare escribió una secuela en la cual se inspiró principalmente en poemas de Edgar Allan Poe. Uno de estos fue el poema Annabel Lee, el cual utilizó como inspiración para crear a su personaje Annabel. Ahora ya conoces los libros de los cuales se inspiraron estas populares sagas que hoy en día todos conocemos. Mi nombre es Sofía y esto fue Es Bueno Saberlo. ¡Suscríbete al canal!